Hola amigos que tal, gusto en saludarles nuevamente, mi nombre es Enrique Vásquez arroba Enrique Vásquez en Twitter, arroba Enrique Vásquez en Instagram Gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vásquez Hoy quiero contarles un poco sobre lo maravillosa que es España sobre las cosas espectaculares, la historia de este país para acabar con esa leyenda negra de que España es un país terrible que España es un país del tercer mundo o como lo que leí hoy, España es la Perú de Europa No, no se crean, España es un país que tiene una cantidad de cosas que se van a sorprender La verdad es que esas personas que se expresan de esa manera, así como que No, España es América Latina, España es el tercer mundo Nada que ver con Nueva Zelanda, nada que ver con Suecia, con Finlandia, con Alemania De verdad, las personas que se expresan así no tienen idea de lo que es España Y paso a contarles un poquito Vamos a empezar por el principio de los tiempos ¿Sabían ustedes que la ciudad más antigua del hemisferio occidental está en España? Está allá en el sur, se llama Cádiz Tiene más de 3.000 años de antigüedad Y si seguimos por allá, por esa zona, todo lo que es el eje Sevilla, Cádiz Por allá resulta que allí estaba la antigua ciudad de Tartessos Que los griegos consideraron la primera civilización del hemisferio occidental Y que algunos historiadores, pues, creen que la antigua Tartessos Es esa mítica ciudad que conocemos como Atlantis Que era ese mítico lugar que estaba avanzadísimo tecnológicamente Que era el epicentro de todos los saberes de la humanidad Pues algunos consideran que está allí O que era eso Y de hecho, me han comentado, no me consta Que se han encontrado restos en todo el sur de España Que podrían identificar o asociarse con esa leyenda ¿Será verdad? No lo sé Pero, ¿quién sabe? Pero no solo en el sur de España está todo lo que podemos decir Que es historia, pero muy antigua En el norte, en Cantabria Se encuentran las famosas cuevas de Altamira Que se dicen que son la primera manifestación artística de la humanidad Y que algunos la consideran como la capilla sextina de aquellos tiempos En España, ese país del tercer mundo Pues allí nació en gran medida Lo que es nuestra civilización occidental actual Junto con Grecia y con Roma Miren, la historia de España viene desde esa época 3000 años antes de Cristo Luego llegaron los romanos Llegaron los visigodos Llegaron los musulmanes En algún momento el califato de Córdoba Fue también considerado La zona con mayor brillo intelectual y cultural del planeta Aquí mismo en Córdoba Pues sí Tras esa ocupación musulmana que duró 800 años Pues empezaron a crearse los reinos en la parte del norte Y comenzó la reconquista Que se completó en 1492 En el mismo año que Colón llegó a América Cuando los reyes católicos acabaron con el último reducto musulmán Y España se convirtió completamente Una nación cristiana Una nación católica Y un reino bastante unificado Bueno, con la conquista de América Durante 200 o 300 años España Lo que conocemos hoy día como España Fue la nación más grande Más importante Y por no decir hasta la más rica del planeta Tan rica Tan importante Y con tanta integración cultural Que todavía De México para abajo Todos seguimos hablando español Y en Estados Unidos Ni hablar En Estados Unidos Hay una cantidad de gente increíble Que habla español Tanto que nuestro idioma El español O el castellano Es el segundo idioma Más hablado del mundo Solo por detrás de los chinos Vamos a dejar de hablar del pasado Vamos a enfocarnos en 2019 ¿Qué es la España de 2019? El reino de España de 2019 Ese que la gente dice Eso es un pobre país Eso es tercer mundo Eso es el Perú La Bolivia De Europa ¿Qué pasa chico? Les cuento Economía España es la decimotercera economía del mundo Hay que verle la cara A ser la decimotercera economía del mundo Y no solo eso Es la cuarta economía de la Unión Europea Después del Brexit Por ahora es la quinta Y es uno de los países más importantes de la Unión Y si hablamos de empresas Pues Inditex La mayor textil del mundo Que se estudia en todas las escuelas de negocios del mundo Sí, la misma de Sala Pull&Bear Entre otras Tenemos el Banco Santander Que es el banco De mayor capitalización Bursátil De la zona euro De la Unión Europea Y es uno de los principales bancos del mundo El BBVA Que es el quinto banco más grande De la Unión Europea Tenemos a Telefónica Que es la segunda empresa De telecomunicaciones más grande De la Unión Europea Y la quinta del mundo Tenemos Iberdrola Que es el líder mundial En energía verde Hombre Entre otras Que se me escapan en este momento ¿Sabían ustedes que España Es el tercer país del mundo Con más kilómetros de autopistas Y autovías Solo superado por China Y Estados Unidos Que vamos a ver China y Estados Unidos En cantidad de territorio Y de población Son inmensamente más grandes que España Pero España Es el país de la Unión Europea Con más kilómetros de autopistas Y autovías Más que Francia Más que Alemania Más que todos los demás En el aspecto de conexión ferroviaria De alta velocidad Los trenes de alta velocidad Españoles El AVE Son los segundos más rápidos del mundo Solo superados por Japón Y los segundos con más cantidad De líneas y kilómetros de redes De alta velocidad Solo superados por China En otras palabras En el segmento de trenes De alta velocidad con el AVE España es el líder indiscutible De Europa En el tema aeroportuario Pues España Es uno de los países Mejor conectados De la Unión Europea Con más vuelos directos Dentro de la Unión Y es el único Que tiene en el índice Del top 20 De aeropuertos Mejor conectados Es el único Que tiene tres aeropuertos Hombre No está nada mal Para ser un país Del tercer mundo ¿No? Resulta que los aeropuertos De Madrid Y Barcelona Son el sexto Y el séptimo Aeropuertos Con más conexiones Más rutas Y más pasajeros Dentro de la Unión Europea Solo superados por algunos De Londres Y de Alemania Hombre Vaya tercer mundo ¿No? Y si hablamos Del tema De conexiones Aeropuertos Resulta Que España Es el segundo País del mundo Solo superados Por Francia Bueno Ellos tienen La Torre Eiffel Y la ciudad De la Mou Y eso Todo el mundo Quiere visitarla Pero España Es el segundo País del mundo Con más Visitantes Con más turistas Aquí llegan Cada año Más de 80 Millones De personas A visitarnos Y a disfrutar Las maravillas De España ¿Qué país Del tercer mundo Puede tener La infraestructura Necesaria Para recibir Anualmente Al doble De su población Y darle Comida Darles servicios Darles seguridad Darles conectividad Conexiones telefónicas Conexiones móviles Trenes de alta velocidad Autobuses Aviones Hoteles Por favor Por favor Usted sabe lo que es recibir 83 millones Recibimos el año pasado 83 millones De visitantes Y que todo el país Vaya como una pluma Bello Todo funcionando Sin incidentes Apenas España España Este país Que muchos de ustedes Dicen que es una mierda Que es un país Del tercer mundo Es una De las únicas 20 democracias Plenas Que hay en el mundo Solo son 20 países El 4,5% De la población mundial Que se considera Democracia Plena Y adivinen España Es uno de ellos Tanto así Que estamos por encima De Estados Unidos Francia Bélgica Italia O Portugal Y en el índice De desarrollo humano España está De número 26 Casi igualando A Francia Superando Italia O superando a Portugal España También es La novena Potencia Científica Del mundo Y bueno A nivel cultural Que les puedo decir Hay algo Más influyente Que la cultura española Que el idioma español En el mundo Por poner un ejemplo El Quijote Es el segundo libro Que más copias Se han sacado Más veces Ha sido impreso Solo por detrás De la Biblia Ni siquiera Los libros de Shakespeare Han sido tan reproducidos Como el Quijote Este es un país Que es El segundo país Del mundo Con mayor expectativa De vida Donde la gente Llega más viejo Y ojo Solo superado Por Japón Pero La comunidad De Madrid Es la zona Del mundo Más longeva Los madrileños Viven más Que los japoneses Y hombre Vamos a ser claros Que necesitas tú Para vivir tantos años Buena alimentación Buena calidad de vida Buena Buena Ser feliz Un sistema médico Brutal Porque la sanidad Porque la sanidad española Es la tercera Mejor del mundo La tercera Está Hong Kong Está Singapur Y después está España Es la primera De la Unión Europea La tercera del mundo Superando de lejos Incluso a Estados Unidos Que está como de número 35 Pero aquí Tenemos la tercera Mejor del mundo De hecho Este año España Desbancó a Italia Como el país Más saludable Del mundo Que les puedo decir Tenemos De los 10 mejores aceites De oliva del mundo 7 son españoles Y 3 portugueses Ojo Tenemos Los viñedos La extensión de viñedos Más grande del mundo Está en España Somos el principal exportador De vinos del mundo Somos como dicen algunos El granero de la Unión Europea Pero en el buen sentido Porque aquí se fabrica Casi que yo creo Que un tercio De los alimentos Que se consumen En la Unión Europea Los sembramos Los producimos En España De las mejores carnes Del mundo La carne gallega La carne de Ávila El cerdo Ni hablar del cerdo España es uno De los principales Productores y exportadores De cerdo del mundo Y el jamón El jamón ibérico El jamón ibérico Es casi que uno De los mejores productos Que hay en el planeta O sea Una de las cosas Más sanas Y saludables Que hay Aquí se consume Mucha fruta Mucha verdura Pero toda recién sembrada Toda recién llegada Toda rica Bella Sabrosa Natural Por eso la gente Vive tanto Porque además La gente aquí Es feliz Los horarios de España Aunque algunos Los descuadran Los vuelven locos Los horarios de aquí Promueven la felicidad España también España es el tercer País de la Unión Europea Con menos asesinatos Por cada 100.000 habitantes Y junto con Italia Que es una gente Que también le encanta Vivir y comer muy bien Son los dos países De la Unión Europea Con menor tasa De suicidios Pero es que ¿Quién se quiere suicidar aquí Cuando hay tantas cosas buenas Para comer Y tanta vidilla Para disfrutar? Hablando de la buena comida Ustedes sabían que España En cualquier ranking Que usted busque Siempre está La gastronomía española Entre los cuatro Primeras posiciones En el mundo A veces está de primero A veces de segundo A veces de tercero A veces de cuarto Pero ahí En ese top cuatro Siempre está presente La gastronomía española Que es Una de las mejores Del mundo De la comida Les he hablado Del jamón Les he hablado Del vino Pero no les he hablado De los quesos Los quesos españoles Son de los mejores Del mundo De hecho El queso cabral Ha sido catalogado Durante varios años Seguidos Como el mejor Queso azul Del mundo Tenemos los quesos Manchegos Los quesos canarios Los quesos gallegos Un queso tetilla Han probado El queso tetilla gallego Eso es una poesía En la boca Los quesos de cabra Los quesos de oveja Por favor Aquí uno se vuelve loco Y nunca termina De probar Toda la cantidad Maravillosa Y majestuosa De quesos que hay en España Los quesos frescos De burgos Son una delicia Es que si me pongo A hablar de comida No termino este video Nunca Y yo quiero Hablarles de otras cosas Una de las grandes cosas Que tiene España Es que a pesar de que Sus sueldos son Comparativamente Más bajos Que en otros países De la Unión Europea Aquí puedes Comprar Productos De la más alta calidad Premium Y ultra premium Cualquiera que trabaje Y tenga un sueldo promedio Puede comprarlos Aquí tú puedes comprar De hecho Dos O tres De los mejores Quesos del mundo Según El hechiz No sé qué No recuerdo el nombre Del certamen De quesos Que es uno de los más importantes Del mundo Tres de los mejores Quesos del mundo Son españoles Y tú los consigues Y tú los consigues A 12 euros El kilo En un supermercado De aquí En Lidl Coñótelo O sea Tú puedes comer Los mejores O si no En el Mercadona También el año pasado Uno de los mejores Quesos Lo consigues En Mercadona Por 12 euros El kilo Eso es nada Comparado con otros países Pero para dejar De hablar de comida Hablemos de conectividad De telecomunicaciones De capacidad instalada De redes De electricidad De agua El agua En España En prácticamente Todo el país Es total Y completamente Pura Y la puedes beber Directamente del grifo Sin ningún riesgo De nada La electricidad Es sumamente estable Aquí la luz Prácticamente nunca se va Y el internet El internet Con decirles Que yo en mi casa Tengo internet De 600 megas simétrico Y pago Una miseria Pago Prácticamente lo mismo Que paga Muchas personas En Venezuela No se pongan bravos Porque comparé Pero fue el primer país Que me vino a la mente Por un internet De 10 megas Por internet De 600 simétrico Y el gobierno Espera Que para el 2020 El 93% De los hogares Españoles Y de los pueblos Españoles Tengan internet De por lo menos 100 megas simétrico A nivel de redes móviles España es uno De los países Con las redes móviles Más robustas Del mundo De hecho Fue Creo que Uno de los primeros El primero O el segundo Que tuvo Internet 5G En Europa Primero que Inglaterra Lo tuvimos nosotros Por otro lado También Como les decía La robustez Aquí usted va Para cualquier sitio Haya la cantidad De gente Que haya Usando su móvil La señal No se pone lenta No se cae Usted lo sigue usando Como si nada Nosotros estuvimos En el concierto De Metallica En las afueras De la ciudad 70 mil personas Casi en ese concierto Y el internet Perfecto Transmitía en vivo Enviaba historias No se ponía lento Un 31 de diciembre En sol No se cuantas Millones de personas Ahí Y usted su teléfono Eso ni nada Las historias Se subían Chateaba Todo perfecto Mandaba videos Todo perfecto Hemos estado En la playa En verano Y eso ha sido Gente y gente Y gente y gente En una zona Que nunca tiene nadie Y las redes Lo soportan Y nadie Se queda desconectado Yo he estado En Italia He estado En Francia He estado En Suiza Y les aseguro Que el internet Móvil de España Es mejor que el De esos tres países No porque me lo contaron Porque yo lo he vivido Y en Portugal También me pasó lo mismo El internet se ponía lento Se caía 3G Pero no El de aquí Para mí Es el más estable De todos los países En los que yo he estado Miren España es La cuna de Cervantes De Goya De Velázquez Y tiene Madrid Tiene uno de los principales Y más importantes Museos del mundo Que es el Museo Del Prado Está al nivel Del de Nueva York Del Louvre de París Está a ese nivel O sea El Prado Es uno de los Diez museos Más importantes del mundo También tenemos El Guggenheim Que hay tres Nada más Y uno de ellos Está en España En Bilbao Está el Museo Reina Sofía El El Palacio Real de Madrid Tiene el doble Del tamaño El doble De superficie Que el Palacio De Buckingham En Londres O que el de Versalles En París Es más grande Es que yo me atrevo A decir que es más bonito Pero ya lo de bonito Es algo subjetivo Lo de que es más grande Es el doble De superficie España Es el país del mundo Que tiene más playas De bandera azul ¿Qué son las playas De bandera azul? Que yo descubrí Que era eso Cuando llegué aquí Porque nunca Lo había visto antes Las playas De bandera azul Son aquellas playas Que cumplen Con todos los requisitos De salubridad Limpieza Infraestructura Seguridad O sea Es la playa perfecta Donde tú puedes ir Y tener de todo Vas a tener caminerías Vas a tener agua Para lavarte los pies Vas a tener seguridad La playa va a estar limpia El agua El agua No va a estar contaminada Y O sea Son las playas perfectas Por decirlo de alguna manera Y tiene tantas Que hasta en Madrid Que no hay mar Tiene una playa Con bandera azul En una de las lagunas Que hay aquí Eso no lo logra Ningún país En el tercer mundo Que me perdonen Seré el país del mundo Con más banderas azules Superando a todos los demás Y bueno También en el aspecto histórico De acuerdo con la UNESCO España es el tercer país Con más patrimonio universal Solo por detrás De China e Italia En cuanto al tema militar La Armada Española Es la cuarta de Europa Y la novena del mundo Es una de las armadas Con más tradición E historia Y que han hecho Más por este planeta Desde que está la humanidad Ha sido Históricamente Quizás es la más importante Del mundo Pero en este momento También es una De las más importantes De hecho Es una de las poquísimas Armadas Que tienen Portaaviones Y no solo eso Y no solo eso El ejército del aire Es uno de los más modernos Del mundo El ejército de tierra Es uno de los más grandes De Europa Y además España también Es uno de los pocos países Que hay Que tiene la posibilidad De fabricarse Su propio armamento De hecho Es el séptimo país Más exportador De armas Del mundo O sea La infraestructura De diseño Y creación De armamento De militar Que hay en España Es impresionante Es de las mejores Del mundo Y hablando De ese tema Que está relacionado Un poco Las fuerzas De seguridad Del estado Los cuerpos Y fuerzas De seguridad Del estado La policía nacional La guardia civil Las policías municipales Dígame La policía nacional Es una de las mejores Del mundo Sobre todo En lo que tiene que ver Con la lucha Contra el terrorismo Es una de las más Importantes Y de las mejores Del mundo Y más aplaudida Por su altísima Capacidad técnica Y de investigación También continuando Con ese mismo tema A mí personalmente La policía Y los cuerpos De seguridad Aquí Tengo respeto Por ellos Tengo admiración Por ellos Me siento protegido Por ellos Me siento cuidado Por ellos No me da miedo Ver un policía Y pensar Como me pasaba En otro sitio Donde yo vivía Que viene un policía Y el policía Es el que me va a robar El policía Es el que me va a secuestrar El policía Y el día Me llegaron a un aeropuerto Aquí llegar a un aeropuerto Es lo mejor del mundo Si tú sabes Que si no has hecho Nada malo Tú estás tranquilo Porque ellos Están ahí Para cuidarte No para joderte ¿Me explico? Entonces Yo me siento Protegido En este país No en vano España Es uno de los países Más seguros del mundo España Es el primer país Del mundo Catalogado Como el primer Y el mejor País del mundo Para viajar Solo Para hacer turismo Solo España Es el quinto Mejor país Del mundo Para ser mujer Por el nivel De seguridad Es uno de los países Del mundo Con menos tasa De homicidios Por cada 100.000 Habitantes Es uno de los países De Europa Con menos violencia De género Si A pesar de lo que Digan los noticieros A pesar de lo que Aparezca en las noticias España Tiene mucha menos Violencia de género Es uno de los que Menos tiene en Europa Si lo comparamos Con los países Nórdicos Eso que todo el mundo Pone como ejemplo Oh Los países Nórdicos El ejemplo Allá hay muchísima Más violencia de género Que en España En España Es un país Mucho más seguro En ese aspecto Entonces No me vengan con cuentos Además España fue El tercer país Del mundo En donde se aprobó El matrimonio Igualitario Que España Es retrógrado Que España Nada Nada que ver España es uno de los países Del mundo Más abiertos De hecho Después de San Francisco La fiesta del orgullo La más importante Del mundo Es la de Madrid Donde viene más gente Donde hay Donde es más Más A lo español Pues Con todos los hierros Porque si de fiestas Hablamos Pues nadie las hace Como España España es el sexto Exportador del mundo De productos audiovisuales Y no hablemos De productos editoriales Que uno Cuidado si no es el segundo El tercero del mundo Entonces Esto es un país En toda regla Del primer mundo Y desarrollado A tope Y bueno La liga de fútbol De España Pues es considerada Una de las mejores Del mundo Por no decir la mejor Y de las más importantes O ustedes que creen Que fanáticos Del Barça De Real Madrid Y del Atlético No hay en todos lados En todos los huequitos De este planeta Entonces tú tienes que ser Un país Súper desarrollado Súper importante Con una gran infraestructura Con una gran calidad De vida Para tener Tantas Pero tantas Pero tantas Pero tantas Cosas tan Pero tan buenas Así de simple Así de simple Ahora se preguntarán Bueno Pero si ese país Es tan bueno ¿Por qué los españoles Hablan tan mal de él? ¿Y por qué los españoles Se la pasan quejándote Todo el día Y criticando todo? Pues yo me atrevo A especular Que precisamente Tienen el país Que tienen Porque lo único Que hacen O no lo único Pero se la pasan Quejándose Y criticando Y cuestionando todo Porque quieren Que cada día Sea mejor Porque si tú No criticas Si tú no exiges Si tú no te quejas Si no cuestionas Terminas teniendo Un país de mierda Donde nada sirve ¿Por qué? Porque la gente No se queja Porque cuando tú Te criticas Y te quejas Te dicen Cállate Deja la criticadera Si no vas a decir Nada bueno No hables Calladito Te ves más bonito No, aquí no Aquí te dicen Exija Critique Usted está en su derecho Pida lo que le corresponde Exija el servicio Que se merece Exija la calidad De atención Que se merece Por eso este país Está como está Porque los españoles Son los primeros Que exigen Que critican Y que pelean Para que su país Cada día sea mejor Y no se conforman Con tener uno De los mejores países Del mundo Sino que quieren Más Y más ¿Cómo? A fuerza de exigir Y de criticar Y de pedir Que es algo Que deberíamos aprender Todos Sobre todo En América Latina Que el que critica Y que lo callan No, tenemos que aprender A exigir A exigir A exigir A exigir Y a criticar Y a criticar Y a criticar Y a pedir Cada vez más Y bueno Y por todas cosas Y simplemente Porque me encanta Para mí España es Sin lugar a dudas El mejor país Del mundo Que viva España Este es un país Maravilloso En el que vale la pena Nacer Crecer Y llegar a viejo Porque llegar a viejo Aquí es una maravilla Este país Tiene una de las mejores Sistemas de sanidad pública Y de cuidados Para personas mayores O sea La calidad de vida Que disfrutan aquí Los mayores Es impresionante Tú en un buen día Con un buen clima Sales y ves eso Todo lleno de cabezas Blancas en esa plaza Esos viejos Jugando cartas Jugando dominolas Viejas sentadas Hablando Y tú los ves también Que tienen Los ayuntamientos Y la comunidad autónoma Casas de mayores Donde ellos van Pasan el día Los atienden Juegan Comparten entre ellos Porque la sanidad pública Aquí es buenísima Y además Si tú cotizaste Toda tu vida Tu pensión Mal que bien Te rinde Entonces País para llegar a viejo España País para vivir España País para comer España País para disfrutar España País para ir a la playa Ir a la montaña Ir al río Conocer Historia Universal Sal Con cosas como El acueducto de Segovia Que tiene dos mil años Que lo construyeron O el coliseo Que está en Tarragona Toledo Que fue en algún momento La capital La capital del reino Que es la unión De las tres culturas Del judaísmo Del islam Y del catolicismo Casi Digamos que Dicen que es La Jerusalén europea España tiene de todo Y más Que viva España Carajo Y olé Si no te gustó Suscríbete Que pronto subiré más Y si no te gustó Suscríbete también Porque subiré más Y probablemente Hay alguno que te guste Y bueno Muchas gracias Mi nombre es Enrique Vázquez Arroba Enrique Vázquez En Twitter Arroba Enrique Vázquez En Instagram Y aunque ya lo dije Lo vuelvo a repetir Suscríbete Gracias Gracias